Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sexy Age Estamos en un nuevo videito más para el canal y en este caso tenemos un opening Me han dejado una cuenta con, bueno, con bastantes puntos y bastantes famas Puntos de reconocimiento para comprar Alphapack, así que vamos allá En este caso es de Andrés, es de Chile y me ha pedido que si pueda hacerle O puedo hacerle promoción al canal de su amigo, pues perfecto En este caso, si te digo la verdad, subes pocos vídeos También es cierto, obviamente acabas de empezar según veo Pero, ostias, me acabo de dar cuenta y digo, ¿por qué tienen las miniaturas en negro? No lo sé, o sea, hay muchos que se ven en negro, no sé muy bien por qué, a ver No sé realmente por qué, pero, ah amigo, porque son las intros Son los, mejor dicho, los vídeos de los agentes Pero veis, se podría haber currado mucho más todo esto En plan, es una idea buena, vale, poner todos los trailers de los agentes Pero no sé, que le ponga una imagen chula de ese personaje, vale En plan, para que quede bonito Pero bueno, aquí tenéis su canal, vale, lo dejaré abajo en la descripción Koai 70, y a ver si es que sí, vamos a por el opening Ya estamos por aquí, en este caso, como veis, solamente tiene 3 Alpha Pack Pero nos ha pedido que compremos 50, vale Tal cual dice, Carmelo, gástate 200.000 Que en este caso son estos de aquí Desbloquear con reconocimiento Lo desbloqueamos y me dice Especial, si toca Black Eyes para la MP5, la SMG11 O alguna arma principal Alma, alguna arma principal de los alemanes Dice, puedes gastar el resto de la fama en lo que te sobre, perfecto Con que le toque el Black Eyes para la MP5 o la SMG O algún arma de los alemanes Menos la escopeta, según me ha dicho Todo perfecto Vale, podemos comprarnos incluso el pase de batalla Según ha recomendado por aquí, la verdad A ver Es nivel 33 Hostia, es nivel 33 ya, pues juega bastante Tengo que decir que juega mucho, tío Vale, me ha dicho que me compre el pase Pip Vamos a comprar incluso el pase Pip Bueno, el pase Premium, vaya Comprar, pase Y compramos A ver Hostia, pues te va a atacar un montón de cositas En este caso estaría ahorrando para esto, vale Perfecto Mira Hostias, mira Nos ha costado 1200 Teníamos 1200 y algo Si tengo un recuerdo Y como tiene tantos Fíjate Se ha costado prácticamente apenas 300, vale Vale, pues tiene todos, ¿verdad? Dice que sí Vale, pues así que sí, compañeros Vamos a abrir estos malditos Alpha Pack Nos ha dado los A ver ¿No lo ha dado? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Vale, vale Sí, sí, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Mi gente Vamos a darle cañita Vamos a darle cañita a esto La verdad es que nunca había hecho esto Sinceramente Siempre ha sido en plan Toma, caray, me lo tengo tantos Y ábrelo tú Por cierto, me gusta mucho tu... Uy Me gusta mucho tu imagen Perdón, tengo aquí un... No sé, un pelino Que no sé qué le pasa Me gusta mucho tu imagen De alien, tío Mola mucho Me mola Alien Isolation Lo estaba subiendo yo para acá en secundario, ¿vale? Por ser que lo sabe Pero bueno Vamos a darle cañita A abrir ahora Lo he dicho MP5 Black Eyes O armas alemanas O SMG De momento nada Mínimo tiene que trocarle Tres legendarios Según me ha estado comentando, ¿vale? De momento un buen haul No preocuparse Vamos a hacerlo rápido Porque tenemos casi 70, tío Vale Una... Una basura para un arma preciosa Vaya Otra basura para un arma preciosa Otro blanquito Vía láctea Duplicado ¿Vale? Y aún sobran bastantes ¿Vale? Como vemos No tiene... Hola, qué guapo, ¿no? Qué chulo este Tía, cómo se notan La fluidez, tú Cómo se notan los 60 FPS, tú Acabo de notarlo No sé De consola PC, tú Oh, eh Se nota que te cagas La fluidez O el tema de los... Los hercios Sobre todo Vale, perfecto Está guay, mira Este nunca lo había visto Está guay Diría que es básico Vale, tiene 53.000 Como tiene el Gear Pass Pues no puede comprarse Lo que miente No puede... No sé Pues sinceramente No creo que le gaste Esos 53.000, ¿eh? Para así que se pueda comprar Alguna gente que no tenga ¿Sabes? Igual tiene incluso ya los nuevos Vale, primer agenda Y mi gente Y tocaría Hola, qué guapa Confusión A dentelladas Qué guapa Hostias, pues Tengo que deciros Que esta nunca la he visto Nunca la he visto Otro blanquito Una basura Literalmente una pedazo De caca Mojón Grande, gigante Vale Por todo Muchísimas gracias César Uy, pero César Perdón Muchísimas gracias Andrés Por este... No sé Por dejarme abrir Estas alpapas Vale Lo he dicho Tenéis abajo en la descripción El correo donde podéis enviar Vuestra... Pues eso pues El tema de Si queréis que os abra la cuenta Pues podéis enviar ahí los datos O decir Oye caramelo Tengo tantos ¿Te interesa? ¿No te interesa? Vale Vale, un lilote Primer black ice Ay, qué mierda Tío Vale Me molaría que no me tocase mucho El black ice De la mp5 Y la smg Está complicado que te cagas Vaya basura Le he tocado Está muy complicado Pero le deseo mucha suerte Y yo soy el amo De la mala suerte Así que... Oh, qué guapa esta Cómo mola tú De las armas más malas Tienen las skins más chulas ¿De acuerdo? Es así Legendario, legendario Y... Hola Pues ese está muy guapo Caos con estilo Hostia, pues ese está muy guapo Además le peca que te cagas Con la skin que le acabo de tocar Para ella Mola De momento Quiero decir que Bastante worth Oleosa Vale No pasa nada Vale, no va a preocuparse Me está a mí convencido demasiado Otro lilote A ver si que sí No, hombre No Esto no Esto no Que es muy feo Ay, Dios mío Ah, vale Pues lo... Digo, sé Digo, ¿cuál era esta? Vale Los... La vista Los ojos Las pantallas esas delante Vale, lilote Chaquetilla Vale, está... Está guay Pero... Joder Quiero sí o sí El... Joder, cara Fíjate Para alguien que me dice En plan caramelo Pues yo quiero tal ¿Sabes? Para ir a por eso Joder Además que ha sido muy específica Porque se me dice Mira Que me apetecería tener algún Black Ice Vale Porque alguno tocará Pero hostias Exactamente que me pida el MP5 Y la SMG Uf Pero venga Me concentraré muchísimo Me concentraré mucho De momento no Me concentraré cuando sea un legendario Perdón, un lila, ¿vale? Un épico Nada, otro blanco La madre que me parió Lol Hostia, no recordaba No recordaba que era La de serie Que fuera así Con el cañón ese Así más larguillo ¿Sabes? Claro, desde el evento Este que pusieron La han cambiado Otra vez Si le acabo de tocar Amigo Le acabo de tocar ¿Cuántos llevamos? Eran 60 y algo, ¿verdad? Uf Llevamos casi a la mitad Y no ha tocado Literalmente nada Wow Un par de cositas para ella Pero Vale Ahora sí que sí, compañero Otra vez No me lo creo ¿Pero qué es esto? No me lo creo, tío ¿Pero por qué está tocando Tornado todo lo mismo? No tiene sentido Lo tiene ya Digo, esto está guay Pero si ya lo tiene Es que no le toca, tío No le toca Pero bueno Venga, va Suerte, compañero Le doy solamente una vez Y se abre entero ¿Por qué es eso? Lo han cambiado Perdón, lo han cambiado Antes no era así Tú antes lo abrías Y tienes que volver a darle De nuevo Llevo un rato diciendo Ah, tío Digo, se me da automáticamente esto No Montaña Zarafsan Por favor Vaya Vaya castaña, tío Splitter Moistar Lo siento mucho Andrés La verdad Pero esto Me parece a mí que F, amigo F Venga, me voy a hacer más lentito Venga Más lento Venga, a ver si Yo qué sé Que se hable muy rápido, tío Venga Por favor Tiene que tocar Una mierda Amuleto, ¿verdad? Lo sabía Arte Vendai Vaya castaña A ver 26 No le ha tocado nada El pobre, tío Joder, es que me da esta pena, tío Venga, por favor No, mi loco ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Qué mala suerte Creo que va a ser de los peores opinions Os lo digo, eh Vale, qué guapo este Así todo 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 militar Mira, es que no de nadie se abre solo, tío No sé si es que hay una opción o algo para darle O no sé Vale, legendario Si se viene potente LOL Pues mira Te digo la verdad Este es De las cosas más tochas que te pueden tocar Está guapísimo, tío Dios De hecho, este me tocó hace poco en una smurf Pero la principal no lo tengo, tío Eso es una pasada Tengo que decir que esto es una pasada, ¿vale? Y si te gusta Twitch Te vas a enamorar de esta skin Porque está muy guapa Pero bueno No es lo que tú esperabas Obviamente eran los Black Eyes Pero NT Vale Reno Reno No toca nada No toca nada Vale Vale, ahora sí que viene Se viene Se viene ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto épico? No lo entiendo Te lo digo en serio No lo entiendo Ha hecho que se va a quedar el muchacho sin nada De lo Te lo digo 17 Y no la tocó prácticamente A ver Sí La cabeza De Twitch y tal Súper guapa El de Ella Pero Ningún Black Eyes En plan No sé La envidia que tengo yo De abrir alfapack Cada 50 Mínimos uno, ¿sabes? Aunque se ha repetido Pero es que ni eso Justamente digo que Joder El Black Eyes Para el MP5 Es de los más codiciados Porque no suele tocar Casi nunca, tío Hay armas que suelen tocar Más que otras Por ejemplo Las armas de los rusos Tocan más Que por ejemplo Las de los alemanes Vale, ahora sí Otra vez Tercera vez Ah, no O sea, sí Tercera vez Pero en este caso Esta es para Para el arma de los franceses What? Qué joder de puta En vez de ponerlo Para universal Las kinesas Son cabrones También te digo Nada Andrés Lo siento mucho Pero Encima me lo dice Cualquier arma De los animales De los alemanes Perdón Animales Cualquier arma De los alemanes Menos De las escopetas Las escopetas No quiero Black Eyes Lo siento mucho, amigo Pero Lo siento un poco Al pocete Va un poco Al maldito Pocete Niebla digital ¿Qué tal? Vale Está bueno It's ok It's ok Por favor No ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser ¿Cuántos quedan? Cinco así, ¿no? Seis Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ver si tiene Alfa, Paco O sea, perdón Los dos nuevos agentes ¿Vale? Y si Uy, mira He recibió una invitación Vale, compañero Pero es que ahora no puedo Crack Ay, qué bonito Mira, este me hubiera gustado a mí Vale, voy a hacer una cosa O sea, voy a ver Si tiene los operadores comprados Y si no los tiene Pues no gasto esos 50.000 Otra vez No puede ser, tío Qué pena Andrés Te digo la verdad Lo siento mucho O sea, en serio Lo siento mucho No te ha tocado realmente casi nada Este es el último, ¿verdad? El último Pues nada Con el corazón En mi dedo Te digo un gran Lo siento, amigo Porque Ay, qué pena, tío Qué pena A ver, ¿cuántos agentes tienes? Ah, encima le faltan muchos agentes, tío Sí, le faltan bastantes Hostia Si encima ella no la tiene Si no la tiene Es que no le gusta, tío La madre que me parió La madre que me parió, tío Pero bueno Lo he citado muchísimo Andrés, sinceramente No te ha tocado un mojón Te digo, en serio No te ha tocado una mierda Y es una pena Nada, estaba viendo Pero nada, mi gente Dios, qué pena Os dejaré el canal del muchacho En este caso Del amigo de Andrés Por ahí en la descripción Eso sí En este caso tiene todos los trailers No sé si tiene algo más Es lo único que he visto Los trailers de los personajes Pero bueno Mi gente Un placer Un buen SLC Y nada Qué pena Sinceramente, qué pena Adiós 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 Gracias por ver el video.